Música Escogí las palabras de Machado, aquellas que dicen que caminante no hay camino, se hace camino a la tarde. Yo sigo manteniendo que el camino se debe seguir haciendo a la tarde. Por eso seguimos de la mano del Grupo Indalofoto para mostrar cada cinco o seis meses la actualidad de uno de los grupos almerienses fotográficos. Además, en este caso, darles las gracias a los cuatro que habéis sido seleccionados por la Federación Andaluza de Fotografía, Andy H., Ángel Soler, Cristóbal Tarea y Jorge Rapallo. Gracias, señor. Bienvenido. Yo solamente voy a añadir, como siempre, nuestro agradecimiento hacia el Ayuntamiento y el Museo, y en especial a Juan Manuel, que es su director. Siempre le estaremos agradecidos por estas exposiciones que nos permite realizar. Os agradezco a todos los que habéis venido a ver esta exposición colectiva, una más, como ha dicho el director del Museo de Indalofoto. Y bueno, yo quería esta tarde hacer una mención especial a alguien que ha venido, que para mí es una persona entrañable, muy amigo, y es Peter Ville. Y su señora Francesca, Peter Ville, es un productor cinematográfico de Star Wars, de Alien, pero de verdad que os agradezco de corazón que hayáis hecho el esfuerzo de venir desde Carboneras para estar hoy con nosotros. Y mi segunda mención va para todo el equipo de Mixing Soul al Cinema, al cual pertenezco también. Esta tarde han querido, de alguna manera, Peter Ville me decía en muchas ocasiones, y recuerdo que era de su director amigo, David Lee, que le decía que el cine era, a veces, había momentos que era una fotografía estática, donde no necesitaba realmente un diálogo, porque la propia fotografía contaba una historia, ¿no? Yo he ido un paso más allá, y aquí hay una fotografía de Mixing Soul al Cinema, que está realizada en el auditorio de Vera. Es un making-off sobre un vídeo, y hoy está aquí prácticamente todo el equipo, está Ángel Pisa, está Ignacio Mañas, y nos falta nuestro José Vera, que está ahora mismo en Madrid, y bueno, y Mar Benzal y Juan Linder, que son los protagonistas de una fotografía y que, de alguna manera, han querido, decir, dar ese paso y ponerle música, no solamente a mi fotografía, sino al resto de Europa. Así que, para terminar este acto de inauguración, os voy a dejar con Juan Malinda y con Mar Benzal, que van a interpretar dos temas, para poner música a esta fotografía. Gracias. 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 Gracias.